Música Hay que hacer la decisión 30 Y esa es la que yo... Esa es la... Esa es la que yo probaba Esa es la... Esta que sí que yo probaba Con la de... Aguapa Música 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 Vamos a ver... Música 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 ¡Gracias! 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 Esa es la... ¡Ah, esa es la larga! Bueno, la larga es... Bueno, la larga es igual... ¡Suscríbete! 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 ¿Cuáles son los animales? Esta me gusta, esta tiene son muy brillantes Esa es la de Cani No, la de Cani no No, les digo la... Esa? No, la otra era... ¿Esta era? No, 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 perdona, era... Esta no era esa Esta no la probé yo Esta es la que te quería enseñar Esta va a ser como mejor que sea No, pero esta no la había probado yo Es que estas son las nuevas Esta es la de antes Esta es la de antes ¿Esta de qué? Esas son las nuevas Esas son las pasiones Esta es la de antes La de la línea de antes Esta es la 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 de antes Esta Esta es la de antes Esta es la de antes Esta es la de antes ¿Cómo se llama esta? Se llama pasión blanca ¿Pasión blanca? Sí, sí, sí Yo no soy francista pero... Pues tiene pasión para tocar la compasión De? Yo lo digo pues Mire, de Acedero No es de Bastor Negra. No la negra es Bastor Negra. La pinza es el señor Jálido. La limpieza de su de que tiene y la potencia que tiene. Esas son las de antes y las de ahora. En la guitarra ya quieren otra... Las toques es salas y no son las que tocaban antes. Se necesita más potencia. No, 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 no. No, 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 no. Y estas guitarras de ellos se las comen. Pero hay que hacer unas guitarras especiales para ellos. Bueno. Y está como que le gustó una guitarra de esta, que esta no, que tiene que ser una de las otras. Sí, después. Luego la hace más difícil de tocar, ¿no? Claro. Hay que poner las cosas difíciles. No, es que es una guitarra así, no sé, es verdad. Luego se te queda pequeña en la lista. Se te queda pequeña. Aquí sí, pero ya cuando lo subes arriba, la tensión, te la comes. Se te queda fofa. Y me gusta el mango. El mango. El máster. El mango o el maestro. Por todos lados, ¿verdad? Además salga la cacédula. ¿Eh? Ya, tiene que ser la cacédula más soltada. ¿Sabes? Esto me pone nervioso. Pero luego después, cuando ya uno lo hagan, ya la trinco. Ya la trinco, ya la trinco. Pero va mucho, mucho. ¿La que yo por qué me doy? ¿No? 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 ¿Qué? Ah! ¡Hombre! Gracias. Gracias. Ah, por eso, ¿no? Claro. Esta nota cuanto más. ¿Y la de los graves? ¿Te acuerdas cuál era? No, no, no. Esta es la clásica. Es una clásica, ya lo que se muestaba. No sé. Es una clásica, ya lo que se muestaba. Es una clásica. Esta se me gusta. Algo menos cómoda, ¿eh? ¿Eh? Algo menos cómoda. Un poquito más dura. Bueno, te hace a ella. ¿Y esa es la de los graves? Sí, esa es la de los graves. Me parece que estuviste el otro día ahí calentando un poquito con ella. No hay que ver. Eso es lo que no es. No, no, no. No es lo que decías como? No, no. No hay que ver. No, no. No te 감ules eso. Todo lo que pasa, ¿no? No hay que ver. 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 Un poco bonito. Muy profunda, ¿no? Muy profunda, ¿no? El cuerpo que tiene la guitarra. Se hacía rara. Porque no estás acostumbrado a la profundidad. A la profundidad de la potencia de la guitarra. Y en el cuerpo la nota de la guitarra como va. Sí, está como si tuviera un peso. Realísimo. Puedes evitar un poco pesado que las otras. Pesan más que la cáncer. Pero el peso es el que hace el sonido de la guitarra. Esa es la que le he tocado última. La que yo te he dado cuadera. ¿La de cipresa que le he dado? No, la negra que le he dado. Tú me has dado las blancas. Yo te he dado las blancas y... Esa es la que tenía este lente. Con frenos y perro. Esto que no tiene ahí a la vez. Es un matiz de sonido que se hace en la madera. La cara de madera la construimos. Son unos calibres distintos una y otra. Y son los maquitos de sonido que te hacen las guitarras. Pero hay algo que quiero que veáis en conjunto. Que es la limpieza que tiene la guitarra. El sonido, la claridad de nota que tiene. Y la potencia. Con las restricciones que nos pusieron con los palos santos de Río. Pues son las alternativas que hay. El cocobolo normalmente y el palos santos de Madagascar. Son maderas todo tropicales. De... Cierto que hay que decir que no es el mismo sonido que tiene el palos santos de Río. Pero son maderas que las propiedades acústicas de la guitarra son muy similares. Luego después, aparte de la madera esta. Pues en trabajarlo con... De una manera, según la trabajes con los grosores. Con el tipo de trabajo interior que es el que no se ve. Pues la guitarra le se puede buscar un sonido u otro. Distintos. Y bueno, si os ha gustado... Manillos, José Lez. Otra cosa no se puede decir. Esta es clásica. Bueno, los sonidos son distintos, ¿vale? Esta es una como la... La... La misma, pero es clásica. La misma, del mismo tipo de construcción, pero clásica también. La fecruidad es... Pues la potencia y la limpieza que tiene el sonido. Bueno, pues si queréis probarlas... Si queréis probarlas... ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Bueno, muy bonito, como usted lo toca. Este es muy lindo. ¿Es de Villela? ¿Es de Villela? También. Se llama Piz. Beso. Piz. A paz. A Piz. A Piz. A PIZ. Amén. 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 ¿Qué era esto? No tiene nada que ver con la otra, ¿verdad? Siempre la problema de esta. Tienes razón. Además, el acorde es duro, ¿verdad? ¿Qué gravedad es? Sí. ¡Gracias! 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 ¿Para qué hay que hacer esta guitarra? ¿Ha acertado? ¿Ha acertado? Sí, ha acertado. ¿Para qué hay que hacer? Conocerla, porque... Cuando cojo la guitarra por primera vez, no... no... no acierta el sitio donde tienes que ir. Por la distancia. Y claro, esta es otra distinta. No... 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 Y cuando le vas metiendo caña a la guitarra, le parece que quiere más, ¿no? Qué miedo eso, eso quiere decir que quiere más, ¿no? Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 No, porque como esto era complicado sacarlo por los bajos que tiene el piano, quise hacer una afinación que fue una afinación que fue una afinación. Entonces esta es el final en dos. A mandar bajo. A los bajos. Para que tuviera la altura se quedaba normal. Sonido muy bien. Sonido muy cálido, ¿verdad? Sonido muy bien. Sonido muy bien. No, no. No, no. Y lo bajo que tiene.